¡Suscríbete al canal! Un sobrenatural, una resistencia, un valor y coraje, pero todo fue pasando, o sea, Charlo pega fuerte, pega consistente, a Castaño que parecía imposible lastimarlo, lo notió, y en los últimos rounds es Sierra, es un buen cerrador, entonces es una gran incógnita que es lo que va a pasar. Yo siento que sí, es una combinación espectacular siempre que un norteamericano, un pelaco mexicano, hay mucho humor, hay un pique tremendo, porque ambos siempre han sido llamados como de la minoría, han tenido que batallar en contra de todo, ganarse un lugar en el gimnasio, ganarse un lugar en una empresa promotora, y después ya cuando tienen éxito, pues definitivamente vienen momentos importantes para sus carreras.